La Municipalidad de San Vicente, a través de una nueva ordenanza sobre la tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, hace las siguientes recomendaciones. Quien tenga un animal a su cargo, será responsable de su mantención y condiciones de vida. Implanta un microchip permanente a tu mascota e inscríbelo en el registro nacional www.registratumascota.cl o de forma presencial en la Municipalidad de San Vicente. Asegúrate de proporcionarle alimentación, aseo, protección y un albergue adecuado. Estimula el juego y actividad física de tu mascota. Al salir a la vía pública, siempre llévalos con un medio de sujeción seguro. Y nunca dejes que salgan solos. Recoge las deposiciones de tu mascota en calles y parques. Lleva siempre una bolsa plástica para ese fin. Así evitamos el riesgo de contagio de enfermedades y ensuciar la ciudad. Llévalo al médico veterinario para su vacunación, tratamientos de enfermedades y desparasitación periódica. Esteriliza a tu mascota para evitar la generación de camadas sin control y prevenir la aparición de algunas enfermedades. Toda mascota que transite en la vía pública con su paseador podrá ser controlada por personal municipal a fin de verificar su identidad y estado general. Para mayor información de la nueva ordenanza municipal sobre tenencia responsable de mascotas, la puedes revisar y descargar en las redes sociales de la Municipalidad de San Vicente. San Vicente de Tahuatahua. Más calidad de vida.